¡Suscríbete! En el volante Alejandro y Pedro, su amigo leal, Pedrito, de vez en cuando, mira al espejo pa' atrás. ¿Qué te parece si le apuestas a tu gallo, Timio Márquez? ¿Te parece buena idea? ¿Cómo ves si le metemos 10 mil dólares? Mejor ponle 20 mil, ¿no? ¿20? Está bueno, ya dijiste. ¿Por qué te gusta apostar en estas cosas? Es a lo que venimos, mi reino. A ganar mucho dinero. O a veces a perder. Bueno, tú sabes. Bueno, ya que están de acuerdo los señores, vamos a presenciar una pelea, cuerpo a cuerpo, en la cual no participará ningún referee. Por este lado tenemos al relingo, de don Timio Márquez, invicto en toda la región. Y por este otro tenemos a Pedro Meléndrez, con la misma trayectoria en peleas. Bueno, señores, cierren sus apuestas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Pedro. Hay mucha lana de por medio en esta pelea. No me vayas a fallar. No tienes por qué desconfiar en estos puños. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Pégale! ¡Bégale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, arriba! ¡Dale, mi amigo! ¡Dúo de uno! ¡Dúo de uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Dale, duro, dale, duro! ¡Dáyanos, aídaleos! ¡Báyanos! ¡Váyanos, aídalo! ¡Váyanos, váyanos! ¡Dáyanos! ¡Báyanos, aídalo, dale, ahí está. ¡Dáyanos, a quien arroz! ¡Vámonos! 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 Págales, nos vemos afuera Sí, señor Aquí tienes tu dinero Órale, Javier Y dile a tu patrón que cuando quiera otra pelea Se junten sus billetitos ¿Eh? Vámonos, hija ¿Ya ves, mi vida? ¿Por qué te dije que no apostaras? Y yo te dije que a veces se perdía dinero ¿Qué hacemos, patrón? Dile a Pedro y a Alejandro Que quiero que sigan trabajando para mí Les tengo listo un jale para la frontera Sí, señor, ahora les digo Pero, ¿y si se niegan? No tienen por qué hacerlo Y si lo llegaran a hacer Ya sabes Entendido, patrón Ustedes, síganme Ese Pedro Sigues pegando como patada de mula Carajo Qué duro pega este desgraciado Pero ahí lo hago mendigamente Bueno, pues, aquí está tu parte Gracias Felicidades, Pedro Ah, y no se te vaya a olvidar el día de mi cumpleaños No, mija ¡Pedro! Eres buen peleador Madreaste a uno de los mejores hombres de la región No hagas mucho caso a eso Fue cuestión de suerte Y tú, Alejandro ¿Pegas igual o eres mejor que Pedro? Y habrá tiempo de que me veas pelear Entonces ya sabrás Bueno, voy a ir al grano El patrón quiere que vuelvan a trabajar con él Hay una carga que hay que llevar a Ciudad Juárez Como ustedes son los mejores Y no fallan Lo sentimos mucho Pero ahora ya somos independientes Y nos sobra a quién surtir Y como tu patrón no le aumentó el precio a las cargas Así es que ahora vamos a estar con quien nos convenga Ah, con que esas tenemos Pues dispensen haberlos molestado Pero no se les olvide Que del negocio solamente se sale con las patas por delante Nosotros ya salimos con las patas para atrás ¿Cómo la ves? Así es Y dile a tu patrón Que ya no somos burros de su corral ¿Me entiendes? Ahora que se aguante ¡Vámonos! ¡Imbécil! Quisiste perder mucho dinero al patrón Pero si ya lo estaba acabando Le estaba dando pelea ¿No lo viste? ¡Mátalos! Ahora sí no se la van a acabar estos vatos Pobre vato Qué guamisa le pusiste, Pedro Son gajes del oficio, Alejandro ¿Quién se lo buscó? Pero ¿sabes qué presiento? Que ese pinche ultimio no se va a quedar así No va a ser la vida de cuadritos Así que hay que andar prevenidos No tienes por qué preocuparte, Alejandro Si quieren pedo ¡Pedo van a encontrar! Bueno, pues le atoramos Pero no nos vayan a agarrar dormidos ¡Pedro! ¡Alejandro! ¡Húvense! ¡Perros desgraciados se van a morir! ¿Estás bien, Pedro? Sí ¿Y Adriana? ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, sí Qué buen regalito nos mandó ultimio, ¿eh? Sí Ese méntico no sabe perder Pero nunca nos va a vencer ¡Vámonos! Ay, ustedes siempre con sus líos Mejor me voy para Sonor Vámonos No nos vayan a caer ¡Vámonos! 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 ¿Entonces qué noticias, Javier? Esos vatos no entienden Pero ya el relingo se está encargando de ellos El relingo es una buena opción Y si no fuera el relingo ¿Podría ser Fidencio, que no? Claro, patrón ¿Qué pasó contigo? ¿Todo listo? No, patrón Se salieron con la suya esos desgraciados No pudimos acabarlos y pues Nada más quedé yo vivo, señor ¿Y qué carajos pasó con los demás? Los quebraron, patrón No puede ser que sean tan imbéciles, carajo Javier A ti te dije muy claramente Que contrataras gente profesional ¡Gente bragada, coño! No, pues... Es que esos dos son... ¡Cállate, imbécil! Bola de jodidos Cálmese, patrón Cállame, cabrón ¿Qué se le ocurre que hagamos? Se me está ocurriendo que... Que se larguen de mi vista en este instante ¡Órale, fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos tú, pa' que te curent! ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué oye, Pedro? ¿Salió algún chisme de los muertitos de Autimio? Nada Ya vi todo el periódico Se me hace muy raro todo esto Pues sí ¿Sabes una cosa? Lo que sí me preocupa es algo que te quiero proponer ¿Por qué no te deshaces de tu troca? Mira, he estado pensando Que ya está muy vista Y para nuestro negocio en el que andamos No es conveniente que nos vean siempre en el mismo carro A ver, a ver, espérame ¿A ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Este mueble me ha salido muy bueno ¿Qué ya se te olvidó que nos ha sacado de muchas broncas? Sácate por allá Mira, Alejandro No es bueno enamorarse de uno de las cosas Además, como te lo dije Nosotros andamos a salto de mata No es conveniente que nos venden el mismo auto Pues yo te quiero decir una cosa también Estás loco Esta troca está muy buena Entiéndeme lo que te estoy diciendo No es bueno que se enamore uno de algo Bueno, pues entonces ráscale al periódico a ver qué encuentras Le rasco Bueno ¿Y qué te gustaría? Bueno, pues Se me ocurre algo Algo grande Algo grande Aquí está uno Gran marquís negro En perfectas condiciones Ándale Machís Pero aquí hay algo raro, oye ¿Qué? No dice el precio Todos lo dicen Menos este Bueno, ¿y tiene domicilio? Sí, sí lo tiene Vamos Las dos La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué se les ofrece, señores? ¡Adelante! Venimos por el anuncio del periódico. Muy bien. Ahí están sus órdenes. Oiga, ¿y como cuánto quiere por esto? Ciento cincuenta mil pesos. ¿Qué? Ciento cincuenta mil pesos. ¿Ciento cincuenta mil pesos? Sí, señor. ¿Está usted loco, marihuana? ¿Qué tiene? ¡Mire qué viejo tan mañoso! Con razón no puso el precio en el periódico. ¡Ándale, ándale! Ya te han dado porque cambiáramos de mueble y todavía quieres que tire mi troca. ¿Sabes una cosa? ¡El loco y marihuana eres tú, vato! ¡Órale, órale! ¡Tampoco te mandes conmigo! ¿Yo qué culpa tengo que haya gente tan loca todavía en estos tiempos? Así que quiere ciento cincuenta de los grandes, mi amigo. Revísalo, por favor. ¿Puede verlo? ¿Qué quiere? ¿Puede calarlo? Él no viera, ¿eh? Con esa cara de caballo. Parece árabe. Para que vea que sí funciona. Pedro, ¿tú qué sabes de máquinas? ¡Chécalo! Pues ya hasta las ganas se me quitaron. Pero déjame ver. Órale. Permítame un segundo. ¡Puede. ¡Puede! 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 ¿Los vale o no los vale? No, pues sí. ¿Verdad, tú? ¡Ey! ¡Está blindada esta cosa! ¡Completito! No, pues entonces se lo compramos. Patrón, aquí está Fidencio. ¿Qué tal, Leuctimio Márquez? Te estaba esperando, Fidencio. Siéntate. Gracias. Mira, Fidencio, no te voy a quitar mucho tiempo. Te mandé a llamar por lo siguiente. Necesito que mandes al Meritito Infierno, a Pedro y Alejandro. Últimamente se me han salido del huacal y eso no me gusta para nada. Además, no estoy acostumbrado a que nadie se burle de mí. Ya sabes, Euctimio, mientras que siempre pagues, cuenta con mis servicios. Ya ves, soy especialista, sobre todo en casos difíciles y especiales. Precisamente por eso fue que te mandé a llamar. Acá Javier y el Relingo conocen muy bien los movimientos de estos monos. De manera que ellos te acompañarán siempre. Está bien, cuenta con un buen trabajo. Ya verás que te voy a dar buenos resultados. Así lo espero. ¿Te tomas un vinito antes de irte? Por supuesto que sí. Bueno, pues salud. Salud. ¿Qué pasó? ¿Listo? Listo, Pedro. Nomás con que no nos encuentren el clavo y de seguro que no paramos de trabajar. Te dije que era buena idea haber comprado este carro. Ey. Si corremos con suerte y entregamos la mercancía, más billetes verdes nos van a caer. Así que derechito a la frontera y sin escalas. Órale tú, se cierra con cariño. ¿Casi lo soldas? Ya, 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 hombre. Para tu carro no es para tanto. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Pues nada tenemos que hacer aquí. El camino está muy largo. Órale. ¿Qué ha sabido de esos desgraciados, Aro? Nada, patrón. Bueno, patrón. Están saliendo estos vatos en un marquís negro con placas de Michoacán. Placas de Michoacán. Correcto. De acuerdo. ¿Qué ha sabido? Videncio. Sí. Tienes que estar bien pendiente. En este momento va saliendo del pueblo un gran marquís negro con placas del estado de Michoacán. Síganlo. Ya sabes de quién se trata. Y no me vayas a fallar. Órale. Ponme otros botes. No me vayas a fallar. No me vayas. No me vayas. Bueno, ¿y ahora tú? ¿A dónde diablos vas? Tranquilo, Pedro. ¿Qué? Ya se te olvidó que tenemos que llegar con el padrino. Él es el que nos va a dar el conecte de Nogales. Carajo. Vengo tan emocionado con este carro que ya se me había olvidado. No me digas que no tiene buena máquina. Oh, olvídate. Buenísima. Con este carro ni el polvo nos van a ver. Gracias. 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 Buenas, padrino. Buenas, lejados. Siéntense. Gracias. ¿Listos para el jale? ¿Listos? Eso. Así me gusta. Que sean entrones. Aquí tienen los datos para que entreguen la mercancía. Yo ya les llamé para que estén al pendiente y les den un trato especial. Pero antes, les tengo un regalito. Juan, tráetelas juntito. ¿Se toman mancopa, muchachos? No, gracias. No tomamos. ¿Algo? ¿Por qué tan desanimados? Jamás hemos tomado en el trabajo, padrino. Eso. Me gusta que sean responsables. Así estamos bien, oiga. Entrégaselas. Miren nomás qué chuladas. Espero que no las necesiten, pero por si las moscas, no hay más que chuladas. Gracias, padrino. Si así somos seguros. Ahora, con estos juguetitos, qué mejor. ¿Verdad tú? No, pues con esto llevamos la respuesta para cualquier pregunta. Ya veo que donde quiera hay gente que no está de acuerdo con nuestro trabajo. Sí, ya lo sé. Pero ustedes son gallones, ¿o no? Claro que sí. La competencia es la que más piedras pone en el camino. Así que tengan mucho cuidado. Por eso no se preocupe. Aún todavía no nace el valiente que nos detenga. A ver si nos considera, oiga. Ese carro lo acabamos de comprar. Está blindado y nos costó mucha lana. No se preocupen. Yo se los pago. La carga vale la pena. Además, quiero que esta entrega llegue a su destino. Bueno, es para un cliente muy especial. Así que no me vayan a faquear. ¿Cuándo le hemos fallado, padrino? Bueno, llegando al rancho El Rodeo, los va a estar esperando mi hermano Luis. Llegan, le entregan el carro y él se encarga de pasarlo a Los Ángeles. ¿Estamos? ¿Hecho? Está bueno. Bueno, padrino, nos tenemos que ir. El viaje es muy largo. Mucho, suerte. Gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Ojalá que estos pelados sí lleguen. Esta es la quinta vez que intento con otros pelados y me han fallado. El rato es el rato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fidencio, estate preparado. Ya van sobre la carretera. ¡Hagan los pedazos! Está bien, Euctimio. Muchachos, saquen la torreta. Vamos a hacerles creer que somos policías. Por aquí van a pasar estos desgraciados. ¡Órale! ¿Qué rumbo lleva, chula? Voy para la frontera. Pásale y que le vaya bien. Pásale. Me lleva la jodida. Qué raro se me hace este retén. Si aquí nunca se ponen. Estos no son judiciales. ¡Bájate! ¡Vámonos! 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 Me lleva la jodida. ¿Qué hacemos? Súmele la chancla. Si nos siguen estos desgraciados, los factoramos a plomo. Está bueno, Pedro. ¡En la madre! ¿Qué pasó? Se me está acabando la gasolina. ¡Chin, marín! ¡Cárate por aquí! ¡No seas cobarde! ¡Métele! ¡Hombre! ¿Cuál cobarde? ¡Soy prevenido! Oye, Pedro. Esto se ve muy solo. ¿Habrá alguien que viva aquí? Pues quién sabe. Pero esto se ve más escueto que un viernes de Semana Santa. ¡Cárate! ¡Carajo! Necesitamos gasolina como dé lugar. Pues ojalá y viva alguien aquí. ¿Qué se les ofrece, señores? Buenas, amigo. Mire, se nos acabó la gasolina. Solamente queríamos saber si nos podía vender poquita. No, aquí tenemos puro diésel para maquinaria pesada. Así es que es mejor que se vayan. Ayúdenos, por favor. Es que vamos muy lejos. ¡Que se larguen, les digo! ¡Se quieren morir aquí! ¡Cálmese, cálmese, amigo! No se enchile. Solamente le estamos pidiendo un favor. ¡Por favor! ¡Luz! ¡Paga el arma! A lo mejor tienen razón. Hay que ayudarlos. Vaya, ¿con usted se puede hablar? Este vale es muy alebrestado. Así es que traen problemas de gasolina. Sí, señor. Vengan, yo los voy a llevar. Súbanse a la camioneta blanca. Gracias, compa. Vámonos, vale. Vámonos, vale. Oiga, mi amigo. Esa gasolinera pertenece a Nayarit, ¿verdad? Así es, muchachos. ¿Qué rumbo llevaban? Pues íbamos a Mazatlán, pero ya se nos hizo tarde. ¿Y qué se preocupan? Ahorita solucionamos el problema. Bueno. Queremos gasolina. Aquí dice el amigo, allá es gasolina. Espérenme tantito. Ya esperamos. Oye, Pedro. Dicen que en Sinaloa la ley está muy dura. No te preocupes. El padrino tiene controlado todo. A mí lo que más me preocupa son esos cabrones que nos vienen siguiendo. Ey. Todo por la culpa del méndigo Timio. Pero pues ni modo. Oye, y para llegar a Sinaloa nos faltarán unas tres o cuatro horas, ¿no? Tentativamente. Pero ¿sabes una cosa? Ya vengo muy cansado. Tranquilo, Pedro. Tranquilo. Llegando a la cantina, al ranchero, nos la vamos a cautorrear con unas buenas viejas. Ay, Alejandro. No es hora de estar pensando en las viejas, hombre. ¿Cómo no? ¿Entonces qué vamos a pensar? El trabajo. El trabajo primero. Mira, allá viene el amigo. Buenos días, amigo. Chequenle el aire, por favor. Con un carajo. Estos vatos ya se volvieron ojos de hormiga. ¿Qué diablos pasa? De seguro tuvieron que pasar por aquí. ¿Dónde se habrán metido estos desgraciados? Háblale, don Altimio. ¿Para qué? ¿Para que los pendeje? Tú háblale. A ver qué se le ocurre. Ya cállense. Viene nomás, patrón. Qué chulada de animales tiene. Puros cueros para su fábrica de botas. Ey. Y si te portas bien, te voy a regalar unas. Pues ya me hacen falta. Bueno. Altimio, se nos perdieron estos méndigos. ¿Cómo que no pudieron, imbécil? Si son igual que ustedes, carajo, de carne y hueso. ¿Cómo que no les entran las balas? Pues sí, pero yo creo que ese marqués está blindado. Le disparamos y no le entran los tiros. ¡Vola de inútiles! ¡Vámonos! Ya ves. Les dije. ¡Vámonos! ¡Rápido, muévanse! ¡Hora, mendigos! ¡No me apagaron! Gracias, amigo. No se va a dar por mal servido. Le vamos a dar su buena propina. No se preocupen, muchachos. Hoy por ustedes y mañana por mí. Gracias, compa. ¡Ay, de qué! ¡Ay, de qué! A estas alturas no creo que nos alcancen esos desgraciados. No te creas, Alejandro. No hay que confiarse. Ese méndigo de Autinio tiene muchos pistoleros. Oh, sí, pero ¿qué nos hacen esos changos? Pues por sí o por no, hay que cuidarlos. Siempre tienes razón. Bueno, pues hay que aguacar el ala porque el camino está muy largo. Bueno. ¿Con permiso? ¿Cómo que con permiso? A manejar. ¿Cómo que a manejar? Ah, no, lo que querías. Oye, pues no aguantas nada. Apenas 300 kilómetros. 300 kilómetros, Bolsón. Súbete, pues. Señores, necesitamos contactar más gente para darle muerte a esos méndigos. Yo tengo unos conocidos. Podemos pasar por ellos. Está bien. Oye, Relingo, ¿dónde podemos dar con la Lupe? No está lejos. No con más ansias. El que debería de estar desesperado soy yo. Si no le damos buenas noticias al patrón, nos va a cortar el cuello. Cálmala, Javier. Hoy queda resuelto este problema. ¿Cuándo les he fallado, muchachos? Calma, calma. Definitivamente voy a tener que hablar con la Lupe. Órale. ¿Y cómo va el negocio, Luis? Más o menos, Lupe. Bueno. ¿Bueno? ¿Qué tal, Lupe? Hola, mi rey. De casualidad no has visto al Pedro y al Alejandro. Sí, aquí están. ¿Ah, sí? Ahí están. Ya tienen rato que llegaron. Ah, qué bueno. Mira, si me los entretienes un poco, yo te voy a dar una muy buena propina. No te preocupes. Yo aquí te los entretengo. Ándele, mi reina. Claro que sí. Por ahí nos vemos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! Voy a cantar un corrido de un caballo fino, no importa la hora. Que por nombre le pusieron sus dueños y amigos, el caballo Cora. Sus dueños son Nayaritas, Ramón y Roberto, dispuestos a todo. En la República entera no ha habido un caballo que al Cora ganará. Él viene de la frontera recorriendo el mundo y no hay quien lo pare. ¡Águila! ¡Águila! Cuenta la cara, sus alrededores y corre en el pozo. Es un caballo muy fino, sus dueños y amigos es tan orgulloso. En la república entera no ha habido un caballo que al cora ganara Él viene de la frontera recorriendo el mundo y no hay quien lo pare Carlos, ven acá Voy a sacar a bailar a Alejandro, después tú sacas a él ¿Está bien? Está bien No puedo describirlo Lo están jajiktando ¡Echo, vámonos, cleaning! ¡Echo, vámonos! ¡Túllos! ¡Bámonos! ¡Echo! ¡Agréchame! 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 ¿De modo, Águila, perdiste? Hágale. Lista su lana. Ahora me toca repartir a mí. Ahí está tu parte. Mira nomás, puro ojo de gringa, ¿eh? Como siempre, ustedes ganando. Pura suerte, Lupe. Para festejar, ¿qué te parece si vamos a bailar? Esa, Lupe, dejaras de ser michoacana. A ver, hermanos de la Cruz, avientes una canción para bailar. Iba empezando el trabajo, mucho dinero ganaba. Él siempre quiso ser narco. Con gusto se la rifaba. Varios kilos le habían dado. Y él aún no sabía nada. Él surtea de lo mejor a sus clientes potenciales. Así hablaba aquel ganar. Así hablaba aquel ganar. Mucho antes de iniciarte, pistoleros, voy a buscar. Y ya han de ser puros judiciales. Oye, señor intocable. Oye, señor intocable. Que está ayudando a la gente. Hace servicios sociales, como si fuera decente. Nada pueden comprobarle. Son muy selectos sus clientes. Y échale gala. Nadie me podrá parar. De mi lado está el gobierno. El que estorbe callaré. Se irá derecho al invierno. Traidores. No se perdona. Ni con culebras mintiendo. Así decía aquel galán. Un gran hombre de respeto. Quien sabe cómo se llama. Pero lo que dice es cierto. No deja de trabajar. Hasta que lo encuentre muerto. ¿Me permite? ¿Qué le parece si bailamos? No. Gracias. Ándele. No se va a arrepentir. Bien, señorita. Lo que pasa es que yo no sé bailar. Pues ni yo tampoco, pero nos enseñamos. Lo que pasa es que tenemos mucha prisa con ellos. Bueno, pues usted se lo pierde. Espero en otra ocasión conocerlo mejor. Yo sé que me lo pierdo, mija. Esperemos en Dios nos volvamos a ver. Bueno, con permiso. Vámonos. ¿Cómo vámonos, Pedro? Si la estamos pasando a toda máquina. La estás pasando tú, pero yo no. Vámonos. ¿Por qué te vas? Mudo, mija. Otro día nos vemos. Me lleva. Bueno, pal, tal vez esta vuelta. Gracias. Por favor... Por favor deычones. Quiero ir a decidir entregar toda tu alma, ¿Por qué no quieres entender que soy quien te ama? ¿Por qué deprecias, le arrepentas por меня por tu caprichión? Quiero que sorprengan... Muchachos En cuanto salgan Nos vamos a venadear Claro que sí Te llevo al carajo Yo no sé qué pasa contigo ¿Qué no te gustan las viejas o qué? Sí me gustan Pero acuérdate lo que les prometí a mis padrinos ¡Ahora sí se van a morir desgraciados! ¡Vámonos! ¡Me lleva! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vamos tras ellos! ¿Qué pasó? ¡Estúpida! ¿No te dije que me los entretuvieras? Yo hice lo posible Pero el Pedro era el que ya se quería ir ¡El Pedro! ¡Cárgate de los muertos! ¡Vámonos! Pobres vatos Ni el polvo nos vieron ¿Qué te pasa? Me dieron estos perros ¿Te jodieron? ¡Si me lleva la jodida! Por eso te decía que nos viviéramos ¿Y yo qué sabía que iba a pasar eso, hombre? ¿Crees que aguantas para el próximo poblado? ¡Atopícale! A ver si hallamos un méndigo médico Aguántate, Pedro Ya vamos llegando Aguántate Disculpe, ¿usted podrá atenderlo? Mira, yo ando muy desvelado ¿Por qué no pases con el Dr. Montana? Gracias, vamos Buenos días, doctor Buenos días, señor ¿En qué puedo servirlos? Mire, lo que pasa es que mi amigo se puso muy enfermo ¿Qué le pasa? No sé, de pronto se puso mal A ver, déjeme ver Oiga, este señor viene herido de mala Aquí no podemos curarlo Debe llevarlo a otro lugar Usted cúrelo y punto Es que es contra la ley atenderlo aquí ¡Cállese! Mire, doctor No queremos problemas Cúreme, por favor Estaría en su vacío ¡Ay! Con cuidado, doctor Que no está curando un burro Discúlpeme, estoy nervioso ¿Nervioso? Infelices Estos sí que nos vieron la cara de estúpidos Tenemos que dar con ese pinche marquisa Como del lugar Y acabar con ellos ¿Y qué esperamos con un carajo? Tranquilo, Javier Esos vatos son muy listos Todo a su debido tiempo Pues al mal paso dale prisa ¡Vámonos! ¡Rápido! Respire Suelte ¿Cómo se siente? Bien, doctor Pueden seguir su camino Gracias, doctor Ya ve que le costaba hacernos un favor Vámonos tú Ay, que a toda madre está este brandy, Pedro Qué desgraciado eres ¿Cómo te encanta burlarte de mí? Salud Salud Bueno, pues Éntrale a tu biberón, ¿no? A tu biberón Ya me estás jodido con todo el viaje con esto Oye, Pedro Ya entrando a Sonora La cosa va a ser más fácil, ¿no? Pues así lo creo Lo único que me preocupa Es que vamos a llegar a ver a Adriana Y ahí ya vamos a perder un poco de tiempo Pues sí Aunque te voy a decir una cosa Yo creo que nomás la vas a mirar No creo que tengas fuerza para lo otro ¿Para lo otro qué? Para sacarla a pasear, hombre No seas mal pensado Pues mira, pues si estás pensando lo que yo Te equivocas Yo soy gallo aquí en Tierra de Indios Voy, voy ¿A poco? Muy, muy Pues aunque no lo creas Charros, charros Bájale, Sansón Salud Salud otra vez, hombre ¿De qué? ¿Ya le hablaste al jefe? Otra vez Para que nos ponga como lazo de cochino No, no le voy a hablar hasta no tener buenos resultados Por lo que veo Vamos a tener quedos terranos del país Vaya que hemos batallado con esos dos No hemos Estamos batallando con esos cabrones Cálmense Estoy seguro que más adelante podemos encontrarlos Y es nuestra única oportunidad para matarlos Ojalá que tengamos suerte, muchachos Pues a darle Pícale, relingo Vámonos rápido Bueno, ¿y qué? ¿No le vas a hablar a la morena de Sonora? Carajo Lo que pasa es que con tantos problemas que hemos tenido en este viaje Que... Bueno, pues la mera verdad Lo que pasa es que soy olvidadizo No, no eres olvidadizo Eres Elena ¿Cuál Elena? El enamorado, hombre Órale, órale Ya me agarraste tu puerquito ¿O qué? Ándale, háblale Pásame esta cochinada Mira nomás este escote Pues se le ve bien padre, ¿no? Ahí a mí no me gusta A ver... A ver cuando estoy aquí en cuando... Bueno ¿Adriana? Pedro ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien No me digas que ya se te olvidó qué día es hoy ¿Cómo que qué día es hoy? Pues un día igual que cualquier otro, ¿no? Pedro, ya es mi cumpleaños Carajo Perdóname, mi vida ¡Felicidades! Ah, oye Ahí te cargo una amiguita para mi amigo, ¿no? Sí, sí tengo una amiga Se llama Perla Está muy bonita Ándele, pues Hasta luego, mi vida Bueno, aquí te esperamos, ¿eh? Bye Por fin se te va a hacer conocerlo ¿En serio? Ojalá no la pasemos bien suave, ¿no? Vas a ver que sí ¿Qué? ¿Sí tiene alguna amiga? Que tiene un cuerazo de vieja para ti Vámonos Vámonos Bueno ¿Qué hay, padrino? Sí, miren, nos han salido muchos problemas Con la gente de Eutimio Márquez Cuídense, muchachos De acuerdo, de acuerdo, padrino Cualquier cosa le llamamos Hasta luego ¿Está bien el viejo? Ahí Vámonos Eutimio Márquez Eutimio Márquez Ya va siendo hora de que pongamos las cosas en claro Cucaracha desgraciada ¡Juan! ¡Juan, ven para acá! ¿Qué ha sabido de Eutimio Márquez? Pues parece que hoy tiene una carrera de caballos Ahí en su rancho Santa María Prepara a la gente Vamos a hacerle una visita Está bien, patrón ¿Qué pasó, migallo? ¿No ha venido Javier? No, yo pienso que después de año nuevo llega Creían que se iban a volar de nosotros Estos mendigos me van a desgraciar mi cantina, cabrón ¡Juan, ven para acá! Qué bueno que me das la revancha, don Eutimio A ver si ahora sí le gano Ya que siempre pierdo Acuérdate que lo último que se pierde Es la fe ¿Cuánto quieres apostar? Mire Van veinte mil dólares al caballo Cora Eutimio Márquez ¿Qué dices? Al caballo Cora que ya perdiste, Benavides Ese mismo Órale Van los veinte mil Muchachos, posiciones ¡Listos! Yo creí que traías cuaco y resultó un méndigo burro. Quiero que dejes en paz a Alejandro y a Pedro. Ellos van hacia la frontera y tú lo quieres impedir. Ellos trabajan para mí, Benavidez. Trabajaban. Ahora están conmigo. Está bueno. Tú ganaste. ¡Mátenlos! ¿Está bien, don Isaac? Sí. Vámonos, antes de que nos caiga la ley. Esta canción va para ti, Adriana. ¡En tu cumpleaños! De parte de tus amigos, los arrieros. Ojalá y te guste. Gracias, arrieros. Pedro, estoy muy contenta que estés conmigo. Gracias, mi vida. Mentira, que tú a mí me has olvidado. Mentira, que entregaste el corazón. Yo sé bien lo mucho que has llorado. Y que sientes una inmensa soledad. Mis ojos no han dejado de llorarte. Y mis labios. Y mis labios te pronuncian sin querer. Solo Dios y las noches son testigos. Dios, que te quiero y me quieres tú también. Aunque tú no lo quieras, mi reina. Mis ojos no han dejado de llorarte. Y mis labios no han dejado de llorarte. Que te quiero y me quieres tú también. Que te quiero y me quieres tú también. ¿Te estás pasando bien, mi vida? Muy bien, Pedro. Eres cumplidor. Alejandro, esta es mi amiga, Perla. Le invito especialmente para ti. Gracias, Adriana. De nada. Mira nomás, Pedro, qué chulada de potranca. Vaya, basta que te conocida con zapatos. Órale, órale, no te mandes. Está bien que tengo malos ratos, pero no malos gustos. ¿Verdad, mi reina? Pues sí. ¿Y qué les parece si mejor seguimos festejando en mi casa? Órale, vamos. Tenga su bolsa, amiga. Sí, gracias. Vámonos, plaquita. Que enamores, yo he sido un fracaso. Gracias. Aquí tienes sus vasos. Gracias, Adriana. Nada. A aquel vato le va a hacer daño eso, hombre. Síguete, síguete curando de mí, ¿eh? Oye, Pedro. Mañana tenemos que salir muy temprano. Ya hemos perdido mucho tiempo. Sí, por lo que nos ha pasado. Cuando quieran descansar, allá están los colegios. Me gustaría mucho que me cambies esta cochinada. Encantada. ¿Vamos? Bueno. ¿Sabes que eres muy bonita? ¿Te parece? Bastante. Porque esto era para ti, que esto era para ti. Y gracias por ti sufría. Y ahora sé que fue mi error. Que confiarte en mi cariño. Tú te burlabas de mí, te burlabas de mí. Y ahora todo está perdido. Pero hoy te digo adiós. Ay, lo bueno que ya comenzaste a sanar. Dios te oiga. Porque si vieras, qué gacho duele. Pedro, me da mucho gusto que estés conmigo. No te imaginas. Qué largo se me hizo el camino para llegar. Pedro, estás enfermo. Te puede hacer daño. No me importa. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Pedro, te vas a ayudar. Y yo, yo me quedo aquí. Soñando por tu culpa que tú me lo realizó. Pero, ¿sabes? Ojalá que donde tú vayas, no sobra. Que te encuentres a otro amor. Porque yo, siempre voy a... Sabes que me la pasé de pocas contigo, Perla. ¿En serio? Ajá. Yo también. Me vas a tener muy seguido por acá, no importa. No importa. Me la pasé muy padre contigo y... La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de conocerte. Miren, esa es la casa de Adriana. Muy amiga de Pedro. ¿Qué tal si nos metemos de una vez y les damos panteón? Estás loco. ¿Qué tal si tienen perros? Nos delatarían. Mejor esperamos a que salgan. Y entonces... Esa voz me agrada. Está bien. Como tú digas, Javier. Bueno, Adriana. Nosotros ya cumplimos. Ahora nos tenemos que ir. Vámonos. ¿Cómo vámonos? Todo lo dejas empezado. Mira, mira qué holgazante me estás haciendo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, amigo. Bueno, hay que copiarnos del carro, ¿no? Sí, sí, claro. Espérate, voy. Ahí vienen. Vámonos para allá. Bueno, Adriana. Nos vemos en otra vuelta. Ahora sí se van a ir al infierno, ¡mándigos! ¡Vámonos! 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 Mira, Roberto. Llevaré esta tarjeta de mi parte. Muy bien, patrón. ¿Bueno? Sí, Luis. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo estás? Aquí recuperándome. ¿Sabes que me balasearon? ¿Cómo que te balasearon? ¿Quiénes fueron? Eutimio Márquez y su gente. Pero ya le bailaron. No, la verdad que no ha llegado nadie. Ni han hablado. Está bien. De mi parte, un fuerte abrazo, Isaac. Que estés bien. Hasta luego. Carajo. Estos no han llegado a Nogales. Cálmese, don Isaac. Yo tengo fe que van a llegar. Sí, eso espero. ¡Vámonos! Me lleva. Un retén de sotilotes. Abusar a las muchachas con sus juguetitos que nos regaló el padrino. Por si las moscas. Está bien, muchachos. Hay ustedes siempre con sus problemas. Buenas, señores. Buenas. ¿Dónde jalan? Vamos, pan Nogales. De casualidad, ustedes no son los gallos de Isaac Benavides. A sus órdenes, oficial. ¿Y qué me cuentan de buen amigo Isaac Benavides? Lo manda a saludar. Y dice que le agradece el favor. Amigos como él, no se dan en maceta. Bueno, señores, pásenle. Gracias, oficial. ¡A sus puestos! Sí, bueno. ¿Qué hay, comandante Rodríguez? ¿No han pasado dos de mis hombres? Oye, son dos de un marquín negro. Así es, comandante. Sí, hace rato pasaron. Por cierto, muy bregados los muchachos, ¿eh? Son mis ahijados los dos pelados. Bueno, comandante Rodríguez, como siempre, ahí te los encargo. Cómo no, Benavides, ya sabes que somos amigos. Hasta luego. Vaya, ustedes sí que son cumplidores. Aquí estamos. Bueno, muchachos, vamos al grano. Si me ayudan a matar a dos cabrones que vienen de Conisac Benavides, les puedo dar un buen billete. ¿Qué dicen? ¿Como de cuánto estamos hablando? ¿Qué te parecen? Veinte mil dólares. ¿Te parece? Bastante bien. ¿Qué hacemos? Miren, muchachos, vamos a seguirlos hasta Nogales. Estoy seguro que por el atajo de la pantera podremos interceptarnos. Bueno. Rodríguez, que no se hable más. ¡Síganos! ¿Y cómo sigues de tu herida, Pedro? Bien, mija. Ya ni me duele. Es más, déjame quitarme esta madre. A ver cómo se me ve. No, si este desgraciado tiene cuero de burro. Órale, órale, tampoco tú empiezo otra vez, ¿eh? Sí, casi ni se te ve nada, ¿eh? No. Oye, Pedro, a estas alturas ya pasó el peligro. No te confíes. Esos bueyes de Eutimio no van a descansar hasta acabar con nosotros. Acabar con nosotros, ¿qué te pasa, Pedro? Si hubieran querido, ya lo hubieran hecho, hombre. Eso ni pensarlo, mucho menos decirlo. Otro retén. Ese no hay retén. Muchachas, estén listas. Si ven bronca, tiran a matar. Está bueno, Pedro. Pedro y Alejandro. Si creen que van a llegar con Luis de Navides, están locos. Eso está por verse, vato. Los vamos a dejar vivos, pero con la condición que suelten las armas. Y se retache para atrás, pero sin el marquís. Pero buena vez, Alejandro. Miren, será mejor que se quiten del camino, si no quieren que se los lleve la huesuda. No me digas. ¡Pállame, Alejandro! ¡Vámonos! 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 Saliento lepreitute ¡Vámonos! 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 Mira al espejo pa' atrás Traen el marquis bien cargado Dos R15 en las piernas Alejandro es desconfiado Y el Pedro no se las piensa Los dos muy acostumbrados Pal jale de polvo y hierba En una bodega vieja De las costas de Jalisco Para antes de que amanezcan Sale ese carro maldito Sin miedo a que lo detenga Los ángeles su destino Por los estados que pasan No tienen ningún pendiente Con los billetes que pagan Son puros billetes verdes Así no ladran los perros Ni los molestan retenes Estaba la raza aurera En un rodeo bien perrón Tocando curas pesadas Para esa gente de acción En eso Don Luis llegaba Ese hermano del patrón Al contestar a Alejandro Y señalar el marquis Las llaves le da en la mano Y ahí se aleja Don Luis Con el fuerte contrabando Y así se entregó el marquis Les llaves le da en la mano ¡Suscríbete al canal! allen sun